Hola, bienvenidos a nuestro viaje por el acontecer noticioso mundial. Les acompaña Alejandro Ramírez y durante los próximos 30 minutos recorreremos el mundo a través de los titulares informativos más destacados de esta semana. A un año de su elección como presidente de Estados Unidos, Donald Trump realiza una gira por Asia, sorprendiendo a muchos por dejar a su lado el tono confrontativo y buscar cooperación, diálogo y soluciones conjuntas ante las diferencias en temas como comercio y presión a Corea del Norte. Fue precisamente ese el tema que dominó las conversaciones que tuvo con el presidente japonés Shinzo Abe, el anfitrión de su primera visita. El mandatario estadounidense llegó el pasado domingo al archipiélago Nipón, donde sostuvo una reunión de dos días. Durante su visita oficial a la Japón aseguró el apoyo pleno de Tokio para su estrategia con Corea del Norte y así mantener, cito, todas las opciones sobre la mesa. De ahí salió a China, donde estuvo miércoles y jueves para luego viajar a Corea del Sur, Vietnam y Filipinas. La gira estuvo enfocada en reforzar los lazos comerciales bilaterales, bajar los ánimos con China y por supuesto mostrar un frente común contra el régimen de Corea del Norte. Esta es la gira más larga que haya realizado en Asia un presidente estadounidense en los últimos 25 años. El mandatario viajó luego a Corea del Sur, donde tuvo un almuerzo con las tropas estadounidenses que se encuentran en ese país. Allí visitó el llamado Camp Humbrace, el cuartel general de los 28.500 militares estadounidenses que están desplegados en ese país. Tras este encuentro se reunió con Moon Jae-in en la Casa Azul y posteriormente asistió a una cena de estado. En su último discurso en Corea del Sur, Trump se refirió a Norcorea y dijo que las armas que está adquiriendo Kim Jong-un no están aumentando su seguridad, sino más bien están poniendo a su régimen en grave peligro. El presidente estadounidense abandonó Corea del Sur sin visitar la zona desmilitarizada que divide la península. El mandatario estadounidense llegó a China desde Corea del Sur para una visita de dos días, horas después de lanzar una severa advertencia al líder norcoreano Kim Jong-un. Allí fue recibido con guarda de honor, banda, marcha y niños a su llegada al aeropuerto de Beijing este miércoles. La ceremonia principal de bienvenida para él y su comitiva tuvo lugar cuando se encontró con su homólogo chino, Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo y visitó la ciudad prohibida. Trump ha elogiado a China por tomar algunas medidas contra Corea del Norte, pero le instó a hacer más ya que los miembros del gobierno estadounidense creen que la frontera entre ambos países sigue siendo un corredor comercial. Luego de este gran recibimiento que le dio China llegó el día de reunirse allí mismo en Beijing con el líder de la nación para discutir los temas que enfrentan ambos países. Este fue uno de los encuentros en donde más sorprendió el tono conciliador de Trump. En la reunión con su homólogo comentó que, pese a las diferencias entre las dos potencias, no solo en el tema norcoreano sino también en el comercial, es posible llegar a una solución. Sin embargo, tras el encuentro entre ambos líderes, el secretario de Estado Rex Tillerson, quien se encuentra en la capital china junto al presidente Trump, dijo que no hay un desacuerdo sobre Corea del Norte entre Estados Unidos y China. Tillerson agregó que ambos sostuvieron un intercambio franco de ideas y posturas sobre los derechos humanos y las disputas marítimas en el mar de la China meridional. Además, en la reunión de Trump y Xi Jinping hubo anuncios sobre acuerdos entre compañías valorados en más de 200 mil millones de dólares y que estuvieron relacionados con el gas natural líquido, piezas de automóvil y motores de avión fabricados en Estados Unidos. El mandatario estadounidense continuó la gira en Vietnam este sábado 11 de noviembre. Y como mencionamos al inicio de nuestro programa, esta gira del presidente estadounidense coincide con el primer aniversario de su elección en dicho cargo, pues Donald Trump fue elegido el 8 de noviembre del año 2016. Se mudó a la Casa Blanca el 20 de enero de este año. Veamos aspectos destacados de su presidencia durante este primer año como mandatario. Donald Trump se convierte en el presidente número 45 de los Estados Unidos, derrotando a su oponente demócrata Hillary Clinton. El presidente Barack Obama se reúne con el presidente electo Donald Trump en la Casa Blanca para informarle y asesorarle sobre su futuro mandato. Donald Trump es proclamado presidente. Se realiza la marcha de las mujeres en Washington. Miles de personas exigen más igualdad de género en la sociedad estadounidense. Trump firma un decreto que prohíbe a las naciones de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Irán y Yemen entrar a Estados Unidos. Por primera vez, el presidente Trump recibe a un funcionario electo extranjero en la Casa Blanca, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Para hablar de Corea del Norte, Trump se reúne con el presidente de China, Xi Jinping, en Florida. Trump se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en Washington. Durante su visita a Europa, Trump y su familia se reúnen con el Papa Francisco. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reúne con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Bruselas, en una reunión de la OTAN. Trump anuncia la retirada de los Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Inmediatamente, algunas ciudades estadounidenses, como Pittsburgh, declaran ser parte del acuerdo. Estalla una pelea de supremacistas blancos en las calles de Charlottesville, Virginia. Donald Trump y Mike Pence realizan un minuto de silencio en honor a los 58 muertos del tiroteo en Las Vegas. No ha sido un año fácil como presidente para Donald Trump, porque tras entrenarse como político y a un año de su elección como presidente, un grupo de expertos analizaron la política interna del mandatario y estas fueron sus impresiones. Hace un año, la noche de la elección presidencial culminó con una victoria para Donald Trump que sorprendió a muchos. A todos los republicanos, demócratas e independientes en toda esta nación, es momento de unirnos como pueblo. El resultado electoral cambió el panorama político, explica el estratega republicano John Feary. Pienso que la base electoral republicana la constituyen partidarios de Trump y ellos ven cualquier esfuerzo republicano de bloquear al presidente Trump como un atentado directo en contra de ellos. El inicio de la presidencia de Trump fue sacudido por una masiva protesta y disputa sobre el número de quienes atendieron su toma de posesión, pero obtuvo un triunfo con la confirmación del juez Neil Gorsuch en la Suprema Corte. Se ha elogiado también su desempeño en el Frente Económico y los avances militares contra el autodenominado Grupo Terrorista Estado Islámico. Pero el analista Alan Leachman destaca las consecuencias de la derrota republicana en el Senado con respecto a la ley sobre el cuidado de la salud. Ningún partido en gobierno con control unificado del gobierno ha sido tan vacío como el de Trump y los republicanos que controlan el Congreso de Estados Unidos. Los tuits del presidente han generado controversias y algunas de sus declaraciones han atizado la tensión como ocurrió durante las protestas en Charlottesville, Virginia. Además, la más reciente encuesta de CNN ubica su nivel de popularidad en solo 36%, pero aún goza del apoyo en el Congreso, subraya el analista Matthew Dalek. El hecho de que tenga este 35 a 38% en las encuestas hace difícil que los republicanos que controlan el Congreso lo desafíen abiertamente. Sin embargo, hay recientes cargos contra exfuncionarios de su campaña en la investigación sobre el supuesto involucramiento de Rusia en la elección presidencial. Y ante ello, dicen los analistas, es difícil saber qué le deparará el futuro al gobierno de Donald Trump. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Hagamos una escala en nuestro viaje y volvemos muy rápidamente después de una breve pausa. Seguimos en nuestro repaso informativo, esto es Noticia Mundo y ahora viajamos a España, donde continúan los esfuerzos del gobierno central por mantener la estabilidad política en Cataluña tras la destitución del gobierno regional ante la Declaratoria Unilateral de Independencia. Hace prácticamente una semana, el pasado domingo, 5 de noviembre, Karl Spurgemon, el jefe destituido del gobierno catalán, y los cuatro separatistas que se habían entregado a la policía belga luego de que el gobierno de España solicitara su detención, quedaron en libertad. Esto sucedió por la orden de un juez en Bruselas, que los liberó sin fianza, con la condición de que asistan a las sesiones judiciales y que permanezcan en el país. Al ser liberado, Piuchdemont publicó en su cuenta de Twitter, en libertad y sin fianza, nuestro pensamiento es para los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática. España había emitido una orden de detención internacional, pues la justicia española lo acusó por cargos relacionados con el proceso de independencia de Cataluña. Karl Spurgemon, destituido presidente de Cataluña, subió tras su liberación en Bélgica un mensaje a su página web en el cual se refirió a las elecciones que se llevarán a cabo en Cataluña este 21 de diciembre. El gobierno español renunció de esta manera al diálogo necesario y que es imprescindible para resolver estos problemas políticos porque esto es un problema político y en vez de apostar al diálogo optó por la violencia policial como vimos el 1 de octubre, por el encarcelamiento y las repressiones. Esto es un golpe contra las elecciones del 21 de diciembre que se llevarán a cabo con líderes encarcelados y un clima de represión, algo sin precedentes e inaceptable en la Europa del siglo XXI. Por su parte, el Tribunal Constitucional de España anuló el miércoles la declaración de independencia aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 27 de octubre. Según un comunicado emitido por la Corte Española, la declaración de independencia de Cataluña del 27 de octubre se declaró nula e inconstitucional. Esta ya había sido suspendida cautelarmente el 31 de octubre anterior. El presidente del Parlamento catalán, Carme Forcadell, la presidenta, perdón, y otros cinco funcionarios cesados fueron convocados el jueves ante el Tribunal Supremo para prestar declaración de los supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación de los cuales se les acusa. Y así la presidenta del Parlamento catalán se presentó ante el Tribunal Supremo español junto a cinco exfuncionarios para rendir declaraciones sobre la investigación por rebelión. En su declaración, Forcadell acató la aplicación del artículo 155 y dijo que la declaración de independencia de Cataluña fue simbólica. Hay que recordar que el artículo 155 establece que el gobierno central puede tomar cualquier medida contra una región autónoma que no acate la Constitución o que actúe de forma que afecte gravemente el interés general de España. Este artículo fue aplicado después de que el Parlamento catalán, decidido por Forcadell, declarara la independencia de esa región. La Fiscalía Española la acusó a ella y a los otros cinco funcionarios, como ya dijimos, de rebelión, sedición y malversación por haber urdido una estrategia para declarar la independencia a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional que también le había solicitado que no permitiera iniciativas independentistas. Forcadell fue encarcelada, pero liberada tras 15 horas en prisión luego de pagar una fianza de 150 mil euros. Terminamos nuestra visita a España y seguimos este viaje informativo luego de una pausa. Un nuevo escándalo de maniobras en paraísos fiscales para disminuir o evitar el pago de impuestos fue dado a conocer por un grupo de cerca de 400 periodistas del mundo. El informe, denominado en inglés Paradise Papers o Papeles Paraíso en español, a continuación. Paradise Papers es un informe que incluye los nombres de altos funcionarios y reconocidas empresas, entre ellos figuran Apple, Nike, el famoso conductor de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el secretario de Comercio de Estados Unidos y hasta el ducado perteneciente a la reina Isabel II de Inglaterra. Los Paradise Papers, una infiltración de 13,5 millones de documentos de los bufetes Applebee Asia City que operan desde el exterior, ha revelado cómo estas empresas han ayudado a más de 100 multimillonarios y multinacionales a esconder sus finanzas de los controles financiarios de sus países. Entre ellos apareció Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos. El funcionario tendría una participación en una compañía naviera que habría entablado multimillonarios acuerdos con empresarios rusos vinculados con el presidente Vladimir Putin. Sasha Chavkin, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el grupo que coordina todo este caso, explicó en entrevista vía Skype con la Voz de América. Ross no fue totalmente claro en sus relaciones con Navigator Holdings y Seaboard. Ross negó que había hecho algo malo en declaraciones que hizo a la prensa. Sin embargo, también aseguró que probablemente no mantendrá su participación en la compañía naviera. La compañía asociada con Ross, al parecer, también tiene relaciones con PDVSA, la petrolera estatal venezolana sancionada este año por Estados Unidos. Eso muestra realmente otro potencial conflicto de intereses del secretario Ross. En las paradas papers aparecen también altos funcionarios de América Latina, entre ellos el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Sin embargo, según Chavkin esta vez, la relación de vinculados latinoamericanos no es tan amplia como la de los papeles de Panamá. A diferencia de Mossack Fonseca, que era la empresa al centro de los papeles de Panamá, no está una principal clientela de América Latina y Applebee. Están muchos ciudadanos estadounidenses e ingleses. Yacopo Luzzi, Voz de América. Luego de la revelación de estos documentos llamados Paradise Papers, mencionados en la nota anterior, el Comisario Europeo de Fiscalidad, Pierre Moscovici, instó a la Unión Europea a realizar una lista negra de paraísos fiscales. Moscovici advirtió que esta lista negra deberá ir acompañada de sanciones apropiadas y que espera que esté lista para finales de este año. Nike es acusada de crear sociedades offshore en las Bermudas, a las cuales sus filiales pagaron millones de euros para utilizar los derechos de marca. La compañía Uber también está vinculada a los Paradise Papers, mientras que Apple habría utilizado un paraíso fiscal para pagar muy pocos o no pagar ningún impuesto, hecho que la compañía ha negado rotundamente hasta ahora. El cantante Bono de la banda U2 dijo estar angustiado al ser vinculado con estas revelaciones, ya que es socio minoritario de una empresa que hizo uso de técnicas de lo que se llama optimización fiscal. En otro tema que ha llamado la atención internacional en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos anunció que las autoridades habían confiscado una cifra récord de 12 toneladas de cocaína, que en Norteamérica tendrían un valor de mercado superior a los 360 millones de dólares. Este kilo de cocaína, aquí vale 1.500 dólares. En el mercado norteamericano sube a 30.000 dólares. Si multiplicamos este kilo por los más de 12 toneladas, los más de 12 toneladas de cocaína incautada, esto quiere decir que el valor de esta incautación supera los 360 millones de dólares. Nunca antes, nunca antes, nunca antes se había hecho una incautación de esta magnitud. Ante su comparecencia, el mandatario también afirmó que la cocaína decomisada se encontraba enterrada en uno de los terrenos vinculados a Darío Antonio Uzuga, mejor conocido como Otoniel, quien es el líder de la red de narcotráfico más grande de Colombia llamada El Clan del Golfo. Su cabeza o su captura tienen un precio de 5 millones de dólares, una recompensa ofrecida por Estados Unidos. Un dato importante es que las Naciones Unidas y la Casa Blanca afirman que la producción de cocaína aumentó el año pasado en el país suramericano. Cruzamos el charco y vamos a Europa, donde durante una rueda de prensa el embajador chileno ante el Vaticano, Mariano Fernández, pidió a cualquier persona que se abstenga de opinar hasta que se pronuncie el Tribunal de la Haya sobre el conflicto diplomático entre Chile y Bolivia por el tema marítimo. Esta petición, realizada durante una reunión para discutir sobre los preparativos de la visita papal a Chile, prohíbe al máximo jerarca de la Iglesia Católica referirse sobre este tema durante su visita al país suramericano. El Papa Francisco llegará a territorio chileno del 15 al 18 de enero del próximo año. El embajador Fernández aclaró que la petición para abstenerse de declarar respecto al tema es para todos y no solo para el Papa. Este conflicto marítimo inició en 2013, cuando Bolivia presentó una demanda con la que buscaba que Santiago negociara una salida soberana a las costas del Pacífico. Concluimos nuestro viaje por la información más destacada durante esta semana alrededor del mundo. Soy Alejandro Ramírez, gracias por acompañarme en esta entrega de Es Noticia Mundo. Hasta la próxima, esperamos como siempre que disfrute de un muy bonito fin de semana. ¡Gracias!